¿A cuánto finalmente vamos a tener que pagar el subte de los porteños? Hay un fallo de la jueza Liberatori que responde a un amparo presentado por el legislador Alejandro Bodart del MST, que está aquí sentado. Gracias por haber venido. Y en ese fallo la jueza dice que en los próximos cinco días hábiles, me decía recién el legislador, que esto sería a partir del martes próximo aproximadamente, debería retrotraerse la tarifa del subte. ¿Retrotraerse a cuándo, legislador? Bueno, la jueza lo que plantea es que el último aumento que se aplicó desde hace una semana, más o menos, replantea... Está hecha de una manera injusta. Considera que toda la tarifa, incluso toda la escala tarifaria, porque el fallo cuestiona por qué algunos pagan 5, por qué otros 4,50, por qué para acceder a una rebaja... A ver, por un lado entonces dice que hay que bajar la tarifa, debería, si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acepta y obedece al fallo de la jueza, costar cuánto el subte el martes? Dice 3,90 o menos. ¿Y cuáles otras son los cuestionamientos a los que usted estaba haciendo referencia? Y, por ejemplo, cuestiona que el sistema de beneficio al viajero frecuente arranca de 4,50 y para acceder a un boleto de 2,70 recién se accede a partir del viaje 31, por ejemplo. O sea, le plantea que no, no puede ser así porque si realmente se quiere beneficiar al viajero más frecuente, el aumento tiene que ser desde el primer viaje. Y que tiene que dársele la posibilidad, no de que lo pueda usar solo en un mes calendario, porque podría pasar lo siguiente. Una persona compra para viajar 30 veces, se enferma un día, pierde... Pero tienen que ser 31 días seguidos. Hoy actualmente es así, es mes calendario. No, porque también puede pasar, o sea, que te toque un feriado, puede pasar que, por ejemplo, seas un desocupado, que vayas a buscar trabajo y, por lo tanto, no vayas los 31 días. Totalmente. Todo esto es lo que plantea la jueza. Plantea que todo el sistema está hecho más para hacer propaganda de que hay descuentos, pero en realidad para beneficiar siempre a la empresa. Porque todo lo que va pasando durante la semana hace que sea prácticamente imposible adquirir esos descuentos. Incluso plantea otra. El gobierno dice que va a vender pases de tantos viajes, no es cierto, con un descuento, pero también le plantea que ahí va a tener ese pase caducidad. También dice, no, que sea que uno lo puede comprar y usarlo cuanto tiempo quiera. Porque también dice algo, a la persona que no es frecuente, que no viaja todos los días, también hay que darle la posibilidad de que compre varios pasajes y que adquiera el descuento. Para eso no tiene que tener fecha de caducidad. Es decir, la jueza ha hecho, yo planteaba directamente suspenderlo, ¿no? Al aumento, creo que es injustificado, hemos presentado los costos. Sí. Pero la jueza nos ha dado la razón en la esencia de que todo el marco tarifario estaba mal, era excesivo, inequitativo. Y por eso le ha dicho esto, le ha ordenado por una medida cautelar que en cinco días hábiles, que vencen el martes de la semana que viene, presente un nuevo cuadro tarifario. Todo a la baja, todo a la baja. Ahora, ¿tiene razonabilidad, perdón, todo lo que usted está contando y además este esquema que la jueza cuestiona por las cosas lógicas que incluso hablando acá sin hacer demasiado análisis, análisis, perdón, podemos advertir. Pero dada la inflación que hay en el país, los costos que están subiendo de todo, ¿cuánto cree usted que debería costar el subterráneo? Bueno, nosotros, hay un estudio que ha hecho la auditoría de la ciudad que estudió la estructura de costos del subterráneo y ha llegado a la conclusión de que más o menos la tarifa sin subsidios, un pasaje, o sea, sin subsidios tendría que oscilar entre 4,80 y 5,50. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que actualmente pagamos solo de subsidios 4 pesos por pasaje, o sea, que no lo paga el gobierno de Macri, ni Macri, lo pagamos todos con los impuestos. ¿Esto qué plantea? Si estamos pagando de subsidios 4 pesos y no se plantea bajar los subsidios. Claro, son 8 pesos los que estamos pagando. Ahora estamos pagando, ah, pagaríamos 8,50. ¿Por qué? ¿Por qué entonces si la estructura de costos que ha discutido la auditoría de la ciudad dice que va 5 o 5,50? ¿Por qué estamos pagando 8 pesos y medio? Y no está planteado que se aumente el boleto para bajar subsidios, sino que al revés. Este año, en relación al anterior, se aumentó el 40% de los subsidios. Entonces, ahí está el meollo de la cuestión. ¿Por qué le tenemos que pagar más de lo que vale el servicio? ¿Se entiende? Porque aparte hay otro tema que es importante que sepa el usuario. No va el aumento del subte a mejoras, porque la empresa no tiene obligación de mejorar. O sea, cuando pagamos el boleto y los subsidios, solo le estamos pagando a la empresa por mover los trenes. No, porque el otro día yo veía un documental sobre cómo era el sistema de metros en Nueva York y el sistema de mantenimiento de la red. Entonces, había un ejército de, no sé, como 500 técnicos que las 24 horas del día estaban poniendo a punto y arreglando los vagones para que estén en perfectas condiciones. Digo, en este momento, en el esquema actual planteado, con la tarifa y con los subsidios otorgados, ¿dónde están esos talleres? ¿Hay gente haciendo esas reparaciones? Sí, hay talleres, pero yo para que usted más o menos tenga claridad. Nosotros, en el último año, se perdió el 15% de las formaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay 15% menos de trenes funcionando que los que había. ¿Por qué? Porque se van rompiendo. Son todos trenes esencialmente viejos, hasta lo que se compra. Porque muchas veces se compra chatarra de otros países. La última compra que se hizo a España, por ejemplo, habría que leer los diarios, porque los diarios nos cargaban diciendo, uy, logramos meter esta porquería que la íbamos a usar esencialmente para hacer pruebas con explosivos. Todos iban a hacerlo, porque eran todos vagones de desuso, y eso compramos. Como hemos comprado durante años esas cosas, es muy difícil mantenerlas. Entonces, mes a mes se van rompiendo y algunas casi no tienen ya arreglo. Entonces, cada día que pasa hay menos formaciones. Por eso la gente siente cada vez que viaja peor. Y es cierto, porque la frecuencia se va estirando. Entonces, tenemos un problema. Y la empresa de eso no es responsable, porque, por ejemplo, comprar vagones o mantener las formaciones no entra dentro de las responsabilidades del contrato con la empresa. Que tiene que ver con los contratos que hemos firmado nosotros. O sea, entonces, cuando uno discute tarifas, no discute que va a haber más trenes, ni que se van a hacer mejoras estructurales. Porque eso corre por cuenta del Estado, independientemente de la tarifa. Entonces, ahí habría que discutir alguna vez por qué firmamos esos contratos. Que prácticamente a las empresas les permiten que se lleven la plata y que no tengan que invertir en nada. Bueno, usted viene ahora del juicio que comenzó, el juicio oral que comenzó por el tema de la tragedia de Once. Y estamos hablando casi de lo mismo, ¿no? Aunque se trate de trenes y subtes, pero de lo mismo. Yo creo que de milagro no hemos tenido un accidente similar en el subterráneo. Aunque incluso detenerlo sería peor que en superficie, porque hay que saber que todo aumenta exponencialmente abajo. Y podría pasar. Esto se lo vienen denunciando los trabajadores y las asociaciones de usuarios. Porque yo que he tenido la suerte de ir y ver, he podido ver cómo están los coches, entrar al servicio. Yo la verdad es una cosa que en cualquier momento podría pasar. De milagro. Y un poco por lo que hacen los trabajadores, que muchas veces atan con alambre directamente las cosas y se esfuerzan mucho. Pero si no hay inversión, o sea, tiene vida útil los materiales que se usan en el sistema ferroviario. Y cuando se agota esa vida útil... Y otra cosa también muy insuérita es por qué es imposible producir acá los vagones, ¿no? Claro, tiene que ver con que se ha destruido todo lo que hacía la industria ferroviaria, entre ellos los talleres. Tiene que ver con eso. Y se privatizaron todos. Pero digo, hasta debe estar la gente que sabe hacerlo. No, no, sí, está la gente. Y por ejemplo, la fábrica Enfer, que era la que hacía, se privatizó y hoy, por ejemplo, están reclamando porque no tienen trabajo. Claro. Por ejemplo, hay gente que está capacitada para hacerlo y no se lo hace. Hay trabajadores del subte que están capacitados porque en su momento había talleres en el interior del subte que se fueron desmantelando. O sea, hay capacidad humana. Lo que hace falta es tomar decisiones políticas. Por ejemplo, ¿por qué si sale 5 le vamos a pagar 8 y medio? ¿Por qué ese dinero, en vez de pagárselo a una empresa, de ganancia extraordinaria? Porque con 5, 5 y medio, gana la empresa normal. Lo otro ya es ganancia extraordinaria. Esa plata no la usamos, por ejemplo, para comprar vagones, para extender la red. Porque el problema de la tarifa, si hubiera un subte que llega a toda la ciudad, la gente no necesitaría, además del subte, tomarse un colectivo para llegar a su lugar de trabajo. Entonces, eso no se dice muchas veces cuando discutimos tarifa. Si uno va a Francia o algún lugar de una gran mega urbe, uno con el subte llega a cualquier lado. Entonces, no necesita tomar otro medio de transporte. Acá es tan pequeña la red que la gran mayoría de la gente usa de tránsito el subterráneo. Viene en un colectivo, se sube al subte, se baja del subte y va a un colectivo. Entonces, el precio que paga para transportarse no es solamente el subterráneo, es carísimo. Otra cosa sería discutir la misma tarifa sin usar un solo servicio. O sea, todas estas cosas hay que discutirlas porque, bueno, tiene que haber una política. Pareciera que la política es casi sacar usuarios. En vez de mejorar para que cada vez pueda viajar más gente, es aumentar la tarifa para que haya menos usuarios y así con un subte deficitario las cosas anden. ¿Y por qué cree usted que pasa todo esto? Porque todo hace, o sea, es blanco y está en botella, como dice el dicho, ¿no? Está todo, parece, muy, muy obvio, obviamente presentado como un negocio facilitado hacia los concesionarios, ¿no? Yo creo que todas las privatizaciones hay que discutirlas. Pero si hay una que ha fracasado, para mí es lo que tiene que ver con todo lo que es ferroviarios y subterráneos. Ha fracasado. Bueno, tenemos 11. O sea, tenemos toda la historia que hemos tenido ahí. Se ha destruido prácticamente todo el sistema ferroviario porque hoy tenemos una décima parte de lo que era en su momento y nos sale mucho más caro y, bueno, yo creo que hay que rediscutir eso. Yo creo que hay determinados servicios que el Estado no los puede delegar. Es como delegar el hospital público o delegar la escuela. No se pueden delegar. El Estado tiene que hacerse cargo y tiene la responsabilidad de garantizar determinados servicios. Uno es el transporte. En casi ningún lugar del mundo es privado el subterráneo. Por ejemplo, incluso en lugares que no tienen que ver con un problema ideológico. En París, en Nueva York. O sea, el Estado no se desprende de esos servicios. Lo que yo creo que hay que hacer, conociendo la historia argentina, es volver al Estado pero con un fuerte control social. Hay que arbitrar los medios para que la gente pueda controlar a dónde van los dineros públicos. Yo me acuerdo que el año pasado hubo un rumor e incluso algunos funcionarios del esbase habían deslizado la posibilidad de reestatizar totalmente el servicio. Yo creo que es la salida. Yo creo que es la única salida que tenemos. Dieron marcha atrás porque después primaron mal los intereses. Bueno, no es una empresa menor de Argentina. Hay muchas presiones. No es fácil entrar en ese debate. Pero bueno, en algún momento vamos a tener que tomar la decisión. Bueno, y espero que no sea sobre la base de alguna tragedia, como nos pasa siempre a los argentinos. Que esperamos que primero nos pase la tragedia para de recién ahí empezar a discutir. No sé si lo que cambiamos. ¿Cuándo deberíamos enterarnos si el gobierno de la ciudad va a acatar la orden de la jueza liberatoria? Hay rumores de que dicen que apelaría el gobierno. Tiene todo el derecho de apelar. Lo que sí tiene que acatar. Porque es una medida cautelar. Si no es viva la pepa, o sea, si no se acata el fallo judicial, lo que tiene que hacer es readecuar la tarifa, cambiarla, el martes aplicar otra tarifa distinta a la baja, sustancialmente distinta a esta, y bueno, apelar y dejar que los mecanismos le vayan diciendo si en algún momento puede retrotraer o no. Pero mientras tanto hay un fallo judicial que tiene que cumplir. Y es importante que a la gente no la estafe, porque si hay un fallo judicial que dice esto está mal, la tarifa esta, tiene que bajar desde el martes y le cobran de más a la gente, la están estafando porque están robando. Totalmente. Bodar, muchísimas gracias por haber venido de FOBAE. No, gracias a usted. Muy amable. No, gracias a usted.